Acompáñame, Señor, en la tribulación. Acompáñame, Señor, en la tribulación. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, dé al Señor. Refugio mío, alcanzaré mío. Dios mío, confío en Ti. Acompáñame, Señor, en la tribulación. No se te acercará la desgracia, ni la plaga llegará hasta Tu tienda. Porque a sus ángeles le ha dado órdenes para que te guarden en Tus caminos. Acompáñame, Señor, en la tribulación. Te llevarán en sus palmas para que tu pie no tropiece en la piedra. caminarás sobre aspides y víboras. pisotearás, pisotearás, leones y dragones. Acompáñame, Señor, en la tribulación. Se puso junto a mí, lo libraré, lo protegeré, porque conoce mi nombre. Me invocará, y lo escucharé, con Él estaré en la tribulación. Lo defenderé, Señor, lo defenderé, lo glorificaré. Acompáñame, Señor, en la tribulación. Acompáñame, Señor, en la tribulación.